Con total éxito se realizó la décima cuarta edición de la Corre Caminata Solidaria UNAE, Corre por Encarnación y el San Juan Solidario. Un día maravilloso, se prestó la naturaleza para esta actividad deportiva y solidaria, para entrenar cuerpo y corazón. Tenemos ya la carrera competitiva, ya hicimos la caminata simbólica con las familias que estuvieron, porque las dos muy puntuales largamos, ¿verdad? Ahora los competidores que también nos dan el ejemplo de que tenemos que cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, sabemos que en Paraguay tenemos muchos problemas de sedentarismo, así que esto tiene su connotación educativa. La carrera simbólica para todos los niños que van a recibir medallas, para que también aprendan y se interesen en la cuestión deportiva y atlética. Va a seguir esto con la fiesta de San Juan, todos los cursos, las carreras, como ustedes verán, están organizando sus stands para poder saborear comida de San Juan, porque hoy es San Juan y San Juan dijo que sí, ¿verdad? Que sí, y vamos a lograr esa meta, porque San Juan nos dijo que sí, porque nosotros estuvimos ya corriendo hace un buen tiempo y ya tenemos prácticamente lograda la meta. Vamos a renovar todo el área de maternidad del hospital regional, las 40 camos, los 40 colchones con sus mantas, sábanas, almohadas, mesitas de luz que van a tener las futuras mamás, también las oficinas de los médicos, heladeras, jarras eléctricas, termos, todo lo que se necesita para un mejor confort de las familias que vienen especialmente del interior a usar el hospital de maternidad y que necesita el apoyo ciudadano. También para el asilo de ancianos, donde ya tenemos toda la pintura, vamos a renovar toda la pintura y algunos desperfectos de infraestructura. Y bueno, esa es la meta este año, creo que dos lugares muy sensibles y de gente que no puede salir a pedir cuando necesita, así que para eso estamos también dando nuestro apoyo, nuestro aporte y sobre todo dar el ejemplo también a los estudiantes, verdad, que se están formando como profesionales del compromiso comunitario, de que yo me formo para trabajar, para tener un trabajo, para tener una mejora económica, pero también parte de mi esfuerzo tiene que destinarse a mejorar la comunidad, eso es lo que queremos enseñar, por eso hace 24 años estamos trabajando con la Correcaminata Solidaria. Nosotros siempre escuchamos los sentimientos, las versiones de los estudiantes, de los profesores que vienen a contarnos, esta primera actividad se hizo en el año 2000 y fue en favor de la compañía de bomberos, de la segunda compañía de bomberos, muchos años trabajamos para los bomberos voluntarios, hemos pasado por hogares, por muchos centros y después nos fuimos al hospital y nunca más salimos del hospital, porque año a año hay alguna necesidad y porque también vemos que lo que se aporta se usa mucho y mucha gente aprovecha eso, verdad, entonces la salud todavía es una deuda en nuestro país, nosotros sabemos que cada ciudadano tiene derecho al acceso a la salud, así como a la educación, pero mientras eso no está garantizado, la comunidad también puede comprometerse y puede colaborar. Este evento se realizó el último sábado 24 de junio, con total éxito en la zona de la playa San José, una gran concurrencia de público.